Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y... Bueno, hemos perdido el integrante Bueno y estamos en casa grabando un video en la vida real Con Nina, Trollino y Victor Hola chicos Y bueno, hoy nos vamos a convertir en animales Música Bueno, hay que colocarse el teléfono en la frente Y aquí va a salir, ¿vale? Una palabra Que es un animal, ¿no? ¿Cuál ha salido? Uno muy fácil de decir Bueno, a ver, la cosa ha sido con preguntas de si o no, tengo que adivinar cuál es Y si lo acierto, pues, eh, doy para arriba, ¿no? Ah, no, no, sí Para abajo, para abajo Si lo acierto, tengo que clicar así la cabeza hacia abajo, vale, y me da un punto Y si no tengo ni idea y estoy muy perdido, pues la puedo rechazar Y pasamos a otra palabra nueva Bueno, y cada ronda dura un minuto y lo que vamos a hacer es Vamos a jugar dos rondas cada uno Y el que gane más puntos en total El que acierte más animales, gane Música Bueno, pues bueno, empezamos Parece fácil, pero... A ver, es fácil Es fácil, es fácil ¿Que soy un cocodrilo? ¿Se llama libertad? No Soy una paloma ¡Cállate! Soy una paloma Sí Y como, como... ¡Sí! ¡Vuelo! No Tengo cuatro patas Sí Tengo pelo Pongo huevos No Soy un mamífero Sí Estoy en España No En Australia Soy de la tierra Sí Estoy en África No No ¿Dónde estoy? Pues ya Eh... ¡Ah! Soy de color blanco No Negro No 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 Sí 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 No 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 Bueno, bueno, bueno Dos puntos, eh He adivinao Paloma Panda Rojo Oso Polar Oso Polar lo dije al principio Panda Rojo No lo has adivinao No lo has adivinao Aquí, aquí dice que tengo dos puntos O sea, lo pone claramente No What the tramping One point Te toca Menudo manco Dos puntos, dos puntos Dale, dale Dale, dale, dale Es para arriba acierto, ¿no? Eh... Para abajo Sí, no, para arriba, para arriba ¡Dale! ¡Ostras! ¡Vuelo! ¡No! ¡Pásala, pásala! ¡Vuelo! ¡No! Eh... Eh... Camino Sí Tengo cuatro patas Sí Estoy en África ¡No! No, 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 creo que no ¿Estás en la sabana? ¿Cómo que creo que no? Estás en la sabana de Minecraft Creemos que no No, no, no En la sabana de Minecraft Es de si o no, de si o no ¡Hala! ¡Paso! ¡Y la suelta! ¡Le he dicho que está! ¡No! Soy del agua No Eh... Camino No Bueno, fue... Águila No Soy grande No Sí, bueno, sí Depende de qué grande Sí Sí Eh... Búho ¡Sí! 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 Eh... Camino No Soy mamífero Eh... No, que va a ser mamífero No es mamífero Soy ave No Es ovíparo Es ovíparo Sí Eh... Soy reptil No Tío Eh... Soy reptil Para que no salió No Soy reptil Soy reptil Que reptil no es un animal A ver, genio Pues no sé por qué ha sido descartado 20 Pero... Pero reptil no es un animal Sí, 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 soy un oso Soy un oso ¿Sabes? Yo he acertado tres Sí, no le toca, eh Sí, tres me da dos Una Una acertada Tú también una Es verdad A ver, a ver Tengo cuatro patas Sí ¿Y qué grandes? Tengo cuello largo No Eh... Soy muy grande en tamaño Sí, sí, sí Soy un elefante No Eh... Soy mamífero Sí Soy un oso No Soy... ¿Qué soy? Eh... Pará, tengo pezuñas No... No... Soy una vaca No Mira, que no paso Eh... Tengo cuatro patas No No, vuelvo a empezar Venga, espero Que tengo cuatro patas Son muy difíciles Sí, cuatro patas las tienes Mira, las preguntas que has hecho en la primera te sirven para ti Sí No voy a adivinar una en mi vida Eh... No sé... ¿Que soy un reptil? No No No, sí, sí Ah, que es igual que la anterior Sí, igual que la primera que has hecho No, no me digas Eh... No tengo ni idea de... No se me viene ningún animal a la mente De África, un animal de África Qué sé yo Bueno ¡Venga, repito, pregunta! No No Encima lo pasé sin querer ¿Qué es esto? Hipopótamo, halcón, búfalo y peli... Te dan fácil Dile Casi, casi A ver, empiezas, eh Sí, ya, eres un uno Ahora, ya, tengo cuatro patas Pasa No No, no Pasa, venga Tengo cuatro patas No Eh... Vuelo Eh... Ostras, la palabra, chaval Ostras, la palabra No Soy un reptil Soy un reptil Soy un reptil No No soy un reptil, soy un pez Eh... No Eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... Eh... Soy peligroso Sí Sí Nooo ¡No, no, no, no! ¡No es peligroso! Te puedes pinchar Si cambias descalzo te puedes pinchar ¡Un erizo! No No, no, no Que no es peligroso No soy peligroso No, no, no Soy muy pequeño Sí Soy muy pequeño Eeeee... ¿Cuánto me queda? Ostras, es que gente Queda ¡Nado! 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 ¡Ostras! Es una ostra ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo cuatro patas Hay un perro un perro un gato que era un mono que asco que asco no que os riéis mucho eh que es difícil eh yo soy el que va ganando que llevo dos si pero que mentirosos bueno valor a la aplicación que este lleva una mentiroso uno 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 cero que gracias si me toca una astra si claro como carne no como plantas no como si como verduras no tengo pelo no soy de la tierra no si si que ha pasado una sarrina no 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 estoy en la tierra no tengo cuatro patas tengo pelo no soy un insecto no soy un mono mamífero no es serpiente muy casi culebra culebrilla es un anuncio tiene un punto más que yo llevo los puntos oslina tengo cuatro patas no soy un pez no estoy en el aire no soy un ave no soy un rinoceronte soy un mamífero no como animales y soy ovíparo si supongo tengo dos patas no 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 es un pobo vamos mira si te ves ante con este es el principio ¡Que soy el sapo! Vale, gracias por no aceptarlo Que me he pegado a mi total Lo que no entiendo, Lina, es como no pudiste adivinar ver mi lengua Ver mi lengua ¿Qué es eso? Vale, le hemos dado pistas Cuatro patas Vuelo Eres un mal presagio Soy un mal presagio ¡Cállate! Soy un cuervo ¡De nuevo, de nuevo! ¡Hacelo! Vale, vale, vale Tengo cuatro patas Vale, soy un mamífero Sí Vivo en África Vale, soy peligroso Bueno, sí Pero soy carnívoro No, no, no No soy carnívoro, un rinoceronte No Un hipopótamo No No Un león No No Eso es carnívoro No, me estoy liando yo que estés Ehhh ¿Qué soy? Piensas mayo Mayo, mayo Un animal muy brillo ¡Makumba! No Un orangután No Se puede comer Se puede comer Puede haber hamburguesa o carne de... Un caballo No De mar ¡Ahhh! Un Willy Un Willy ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No! ¡Pasa! Da igual, es anual Vale, dale ¿Cuatro patas? De mar Un pez Se puede comer, pero de mar Vale, a ver, vamos Lina y empatas a un punto Y estos dos a dos Esta es la ronda definitiva Que hay mucha tensión, eh En esta pista Tenéis que ser ingeniosos Y dar pistas Vale Pistas decentes Pero el que gane se lleva algún premio No La satisfacción de haberme ganado Pues me voy A ver, voy, 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 eh A ver ¡Uy! 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 ¡Es un gato! Soy un oso panda Soy un oso panda Lo añadieron en la 1.24.3 Un garab ex agregю Ostras, que pobrecitos No No una otra no Pasa 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 Eh, que tengo pelo ¿Pueso? ¿Estás Minecraft? ¿También? ¿Todos estás Minecraft? Y no te gustan, me los mata Me mata novedas ¡Pero lo lo ve! ¡Lobo! 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 Que ha adivinado tres cuando ha adivinado castor No, que ha adivinado una ¿Me habías dicho que el castor estaba en Minecraft? No, el zorro ¡Ah! No le demos pistas A ver Está en Minecraft, está en Minecraft ¿En serio? Un oso polar Vuela Está en la tierra Tiene frío No, depende si la has esquilado Una oveja No, no, no Dale Es difícil de encontrar Una vaca Una vaca Una vaca difícil de encontrar A ver Va cerca, va cerca Por que ha específico un bioma ¿No se ve? ¡es una vaca seta! ¿Cómo no lo sabes? ¿Que se ve una vaca seta? Inútil Vuela Muerde Agua Agua No, está en el mar No, bueno, el río Tiburón, pero muerde mucho Mucho ¡Te muerde! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que muerde! ¡Corre, corre! ¡Cocodrilo, tiburón! ¡Caimán! Ahora es... Ahora eres un anuncio Un anuncio Eres un banco Vale, voy, ¿eh? ¿No toca a Lina ahora? Sí Yo también intentando salvarme Sí, sí Estoy intentando salvarme Por favor, no me hagan las pistas que le dan a Trollino, gracias Vale, pues nada, no tengo ganas ¿Qué soy? Tengo cuatro patas Muy peligrosa, estoy en el agua Se llama como el perro de Mike La vida negra ¡Se libre, Willy! La vida negra no es... Eh, pará, tengo cuatro patas ¡Liberen a Willy! Bueno, no tienes patas, pero tienes caderas Casi Soy una foca, no me acuerdo qué animal era Pero la foca no es peligrosa, no es peligrosa la foca Es blanco y negro Soy una orca Sí Esto es muy fácil Tienes una nariz muy grande Soy payaso Sí Muy grande la nariz Soy un elefante Sí Sí No, una argentina No ves, no ves, estás ciega No, bueno, pero no soy yo, un topo Sí, buenísimo ¿Qué está pasando? Pará, tengo cuatro patas Sí, eres como un cerdo pero salvaje Soy un jabalí Sí ¡Pero Mike! Que esa te va a ganar Es un panda, dale Porque igual te decimos Salva un pancia Antes que el cerdo va a ganar Es un panda Se ha adivinado tres Realmente En la orca también cuatro 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 adivinado Cuatro Cuatro, a la primera me la pasé Bueno, tienes dos puntos, dos puntos Y más de cuatro, ya está Dame pistas, dame pistas, eh Venga, eh Pará que está muy lejos y de verdad soy un topo Cuatro patas ¡Yo tengo uno! ¡Yo tengo uno! ¡Yo tengo uno! ¡Eso! Es como un mojón Como un mojón Pero tuyo Pero tuyo Como un mojón tuyo Y luego dices ¿Qué es eso? Un mojón tuyo en italiano Un mojón tuyo, tío Yo te diría que no sabes Un mojón tuyo, tío No, no, pero tú estás diciendo italiano Un mojón tuyo Un mojón tuyo Un mojón tuyo No, pero en vez de mojón otra palabra Y merda Otra palabra Merda Cacatúa Cacatúa ¡Ah, no, cacatúa! ¡Una cacatúa! ¡Cacatúa! ¡Cacatúa! ¡Cuatro patas! ¡Eeeh! ¡Manda! 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 ¡No! ¡Pero no se puede esquilar! ¡Eeeh! ¡Un ovejo! ¡Ah, digo un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Casi, casi! ¡Es típico! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Muchos colores! ¡Muchos colores! ¡Una oveja! ¡Sí! ¡Pero entonces por qué dice que no se puede esquilar! ¡Qué, qué, qué! ¡Cuatro patas! ¡Está en Minecraft! ¡Está en Minecraft! ¡Está en Minecraft! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golpe! Bueno, ¿cuántos puntos hemos sacado en total? Lina y Víctor empatados a cinco y ustedes dos empatados a dos ¡Oh! ¡Cómo se dio cuenta! Bueno, vamos a hacer la ronda de desempate ¡Oh! ¡No, acá pierdo! No, pero esta solo hago yo Sin pista Si saco tres puntos, he visto que soy un fracaso Si hago tres Sin trampas He ganado Sin trampas Y si no, pues han empatado estos Sin ayuditas Sin ayuditas Vale, vas, sin ayudas, eh Sin ayudas Venga, esto es la ronda de la muerte Deathmatch Deathmatch ¡Dame ayuda! ¡Eeeeh! ¡Libertad! ¡Paloma! ¡Vale, bien! ¡Eeeeh! ¡Vuelo! ¡No veo! ¡Como carne! Sí ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Está en Minecraft! ¡Es un panda! ¡Es un loro! ¡No! ¡Tiene pelo! ¡Tiene pelo! ¡Pero un bastante pelo, además! ¡Eeh! ¡Un jabalí! ¡Una oveja! ¡No! ¡No! ¡Siguiente! ¡Una oveja! ¡Ultima! ¡La última! ¡Te quiero abrazar mucho! ¡Ostras! ¡Es un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡El otro cetronino de antes! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué mal presagio! ¡Oh! ¡Cuerno! 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 ¡Cállate! ¡Que no quiero que gane! ¡Tengo una! ¡Un cuerno! ¡Un cuerno! ¡No! ¡Sí! ¡Eres muy lento! ¡Muy lento! ¡Un reaccionante! ¡Un reaccionante! ¡Vale! ¡Pues ahora soy un lento! ¡Un perezoso! ¡O no! ¡Cállate! ¡Y tienes un calaparazón! ¡Sony! ¡Que no! ¡Eh! ¡Preses! ¡A ver cuantos ha hecho! ¡Gente! ¡He adivinado palomas! ¡Sí! ¡Todas! ¡Todas! ¡El ganador! ¡Un aplauso! ¡Pues aquí me despido chicos! ¡Ganado absoluto en la competición! ¡Pues ya mente más vídeos en la vida real! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vale? ¡Vale eso! Y bueno vamos a hacer... Cada ronda dura un minuto vamos a hacer tres rondas y el que consiga más puntos en total ¡GANa! ¡No tenemos acá mucha fe de ganar! ¡Jajajah! cover No me importa Haber pagado por quitar los anuncios